El Mundial se juega este año en Mediaset y ya están casi preparadas las maletas para Rusia, ¿no? Bueno, yo soy de último día prácticamente, pero básicamente sí, todo pensado y lo fácil es que como nos dan la ropa que tenemos que poner, así no me lo tengo que pensar mucho, es lo mejor de la tele. Bueno, vas a estar a pie de campo midiendo las vibraciones. ¿Cómo crees que van a ser las vibraciones este Mundial? A priori parece que positivas, ¿no? Hay que ser siempre prudentes y tener el punto de humildad lógico de cualquier campeonato, pero a mí este equipo me gusta mucho, la lista de Lopetegui me gusta mucho y creo que realmente estamos ante una selección que puede batallar por estar por lo menos en semifinales del Mundial. ¿Qué te han parecido las críticas que ha habido a la lista de Lopetegui? Porque es verdad que falta algún nombre, como Morata, Bartra, se han echado de menos algunos, ¿no? Bueno, me parece que es casi unanimidad en torno a la lista, que es la lista que haríamos el 90% de los españoles, o sea, no creo que haya ninguna ausencia especialmente injusta en esta lista. A mí Morata me encanta, pero su año no ha sido bueno y tiene que aceptar que hay otros jugadores que han hecho mejor año que él y supongo que él es el primero que lo acepta, así que no creo que haya habido muchas críticas. Primera vez que vamos a ver todos los partidos en abierta, habrá que disfrutarlo, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer Telecinco en este Mundial, porque tiráis la casa por la ventana. Pues es una suerte, porque no es habitual ya que una competición deportiva de este nivel se pueda ver en abierto, entonces al final es un, no sé si un esfuerzo económico, pero desde luego sí es un riesgo, ¿no? Para cualquier empresa de cualquier país ofrecer un evento así, de manera, ¿cómo se va a ofrecer en España? En abierto, ¿no? Yo me parece que es sensacional, que es una gran noticia para el aficionado al fútbol, porque es llegar al máximo número de hogares posibles y, pues nada, a disfrutar con este torneo que es una pasada. Destino Rusia, ¿cómo os preparáis para un lugar en el que, pues sabemos cómo son sus ultras y en España ya hemos tenido en las últimas ocasiones que nos han visitado bastantes problemas? No, no tenemos un miedo especial, por lo menos en mi caso. Yo creo que hay que tener la prudencia lógica de cualquier acontecimiento que se celebra y en el que hay miles y miles de personas, pero si fuéramos con miedo a todos los campeonatos, en Sudáfrica decían una cosa, en Brasil decían otra, ahora se dice lo de las ultras. Siempre hay algo que sirve un poco como alerta previa a las competiciones y luego cuando llegas ahí al país no es para tanto. Ojalá que no me tenga que comer mis palabras y que no pase nada. Mucho fútbol en Mediaset, pero también pendientes de las historias, ¿no? Porque si algo del Mundial es también historias humanas. Pues sí, como todo. Yo creo que hay que contar los partidos y todo lo que hay alrededor de los partidos y de lo que hay alrededor de los aficionados que van a ver los partidos y de los protagonistas. Son futbolistas pero son seres humanos que detrás de cada uno hay una historia de superación y de esfuerzo durante todo el año para estar en esta competición que es el sueño de cualquiera. Así que a disfrutarlo como todos y a tratar de contar cosas del Mundial. ¿Tienes puesto el ojo sobre algún equipo que creas que va a ser la Cenicienta de este año? La Cenicienta, o sea, no lo sé. Siempre se habla de Bélgica, ¿no? Como una de las promesas jóvenes del fútbol. Luego no suele ser para tanto. Yo es que no soy muy original en los pronósticos. Yo creo que los grandes favoritos son Brasil y Alemania y que luego está España ahí como alternativa. Francia, a ver qué pasa. No sé. Puede pasar cualquier cosa. De cara a nuestra selección, puede que sea el último Mundial de Piqué. ¿Crees que el público va a olvidar ya esto de pitarle y le va a coger en su seno y alabarle como tiene que alabarle como al resto de compañeros? Bueno, yo de hecho me había olvidado. Te lo digo totalmente en serio. Ya no me acordaba que a Piqué se le pitaba. Te lo digo de verdad. Supongo que en Rusia el que vaya a Rusia no se va a dedicar a pitarle a Piqué. Piqué es un jugador excepcional que ha rendido con la selección española de manera muy, muy notable siempre. Y yo creo que en este Mundial lo hará también. Si algo tienen los eventos deportivos es que la gente por una vez se siente orgullosa de su país y siempre sacamos las banderas al balcón. Teniendo en cuenta los tiempos convulsos que están corriendo, ¿tú crees que va a haber una igual respuesta que hubo en anteriores eventos? Yo no mezclaría una cosa con la otra. En 2010, cuando España ganó el Mundial, España se llenó de banderas y en teoría no había ningún problema. O sea que no creo que haya que sacar más banderas por el hecho de que se viva una situación política especial en este país. Hay que sacar la bandera del fútbol, que es la importante, la española por supuesto, que no hay que avergonzarse de ella y disfrutar con el fútbol. Pero cuanto menos se mezcle la política creo que va a ser mucho mejor para todos. Para Juanma Castaño, ¿cuáles son sus favoritos? De cara a una final. Imagínate que ya ha pasado todo el Mundial, ¿quiénes son tus dos finalistas? Brasil y Alemania, sí. Son los dos favoritos para mí. ¿Has dado España afuera? Sí, es que yo no soy muy de esos de España, España, España. Yo digo lo que creo. España en el último Mundial hizo lo que hizo y en la última Eurocopa hizo lo que hizo. Con lo cual ahora le toca demostrar que efectivamente es una selección otra vez de un gran torneo. Yo, para mí Brasil y Alemania están un peldaño por encima. Bueno, ya por último, es un Mundial de despedidas porque ya va a ser el último Mundial de una gran parte de aquellos que nos dieron la gloria con el Mundial y demás. Y todos estos nuevos que tienen que demostrar lo que es. ¿Es un Mundial con un sabor especial? Bueno, tenía que llegar. Esto es cuestión generacional y se van jugadores que han sido muy importantes. Desde luego Iniesta, que es el que metió el gol en el año 2010. Pero yo no soy muy nostálgico. Yo creo que esto son todo etapas y que vienen otros y hay que ilusionarse con los que vienen. Y además son gente también muy sana en muchos casos y muy maja. Y seguro que tienen preparado algo para hacernos disfrutar. Yo es que sería injusto con ellos estar comparándoles con los que nos hicieron campeones del mundo en 2010. Ellos son como son, los de 2010 fueron como fueron y ya está. Yo no soy de estar recordando permanentemente los que estuvieron, los que se van. Esta es la selección y con ella muerte. Pues nada, pendientes de esa selección con la que estaremos a muerte. Y que disfrutéis de Rusia. Muchas gracias.